¿Qué es la pintura de la pintura? Siempre que la pintura actualmente está más viva que nunca, en visitar una imagen hay mil maneras o mil técnicas para hacerla, entonces el hacer la imagen ya no puede llegar a ser una prioridad, que implica más como los procesos o las formas de pensar que se desarrollan durante el tiempo que se elabora la pintura. Inclusive esta idea de que la pintura es bien refluido de la esencia humana, porque es antiquísimo en el hecho, y dos, porque estás todo el tiempo ahí y dedicas desde tiempo, pensamiento y vida actual. Mi pintura principalmente yo la considero muy hecha al proceso o muy adaptable al proceso, de manera que aunque las pinturas aquí son presentadas en bastidor o digamos en el formato personal, las piezas, las telas, como la idea de pintar paisaje fue llevarlas al paisaje en sí, a la montaña o a los bosques, a la derrota de la ciudad de Oaxaca, de pintar ahí el paisaje con el paisaje. Por lo cual lo que aparenten ser pinturas abstractas, tienen rasgos o marcas que son realizadas en el lugar. Entonces tienes como esta parábola bien interesante que es, una vez que tú sueltas la tela sin soporte en el campo, obviamente es un hecho que el viento, la tierra, etcétera, van a estar interviniendo en la pintura. Oaxaca para mí es, ahora sí, es el 80% de quién soy yo. Siento que sin una base suficientemente fuerte o estable, decir quién soy, de dónde vengo y por qué estoy aquí, por qué saliendo donde estoy, es como punto principal y esa respuesta es quién soy, por qué saliendo donde, y la respuesta a todas esas preguntas es, por qué Oaxaca, por qué Oaxaca y por qué soy Oaxaca, por qué salí de Oaxaca y por qué en Oaxaca me quería. ¿Cómo quedarse o cómo adaptarse a esta nueva normalidad? Y siento que creativamente, para mí, funcionó como un... Cuando le dabas cinta a los cassettes de viejitos, funcionó como algo así, como que tú, yo mismo empecé a dar cinta de qué hecho, qué, cómo ha funcionado, y a partir de eso es como pensar cómo pudo seguir funcionando, e inclusive buscar como nuevos canales de difusión, etcétera, y hacer que el arte exista, porque ese es confortoso, que el arte muchas veces se menciona que no existe hasta que no se dé, entonces ese es el hecho, es tratar de que se vea, que la visualización de por sí, que no de la marcha, se pueda ampliar.